Hola amigos, bienvenidos a otro mini vlog. Ahorita me encuentro en Walmart en la sección de los juguetes porque nos invitaron a una fiesta infantil y vamos a comprar un juguete para un niño de 6 años. Nos dijo su papá que le gusta mucho el Sonic, así que vamos a comprar el juguete y al ratito vamos a ir a su fiesta en Chuck E. Cheese y estamos muy emocionados para ir. No encontramos ni Spider-Man ni Sonic, pero sabemos que este carrito de control remoto sí le va a gustar. Y ahora a la fiesta. Ya llegamos a la fiesta y ahora vamos a ir a jugar. Muy buenos días amigos. Hoy me veo un poquito hinchada porque quise ser como esas muchachas que veo en mi Instagram que son super fit, que se levantan tempranito y van a hacer ejercicio. Y decidí poner mi nombre en una de las citas de la mañana con mi clase de bar. Así que ahorita estoy en el estacionamiento preparándome mentalmente para entrar a mi clase y darle con todo. Y pues ustedes me van a acompañar porque usualmente voy a las clases de la tarde. Pero hoy dije, sabes que me voy a levantar temprano y me voy a ir a hacer ejercicio. Así que vamos. Ponemos nuestras cositas aquí. Tengo mi agua. Me vengo en chanclas porque tengo que utilizar unas calcetas especiales. Y vamos a comenzar. Ya terminé mi clase. No puedo grabar en la clase porque es una clase pequeña y son privadas. Así que no me dejan grabar adentro. Pero me encanta porque termino bien relajada. Siempre me pongo mi bandita porque me ayuda mucho con el peso de mi pancita ahorita. Pero ahorita ya vamos a casa y terminamos una buena clase. Miren qué bonito está el día. Miren qué bonito está el día. Oigan, todavía no salgo del auto porque se puso un poco fresco. Mis piernas me duelen. Así que vamos a hablar un poquito aquí en el carro. La razón por la que empecé a tomar estas clases de bar es porque antes estaba tomando clases de boxeo que son de intensidad muy alta. Tenía una clase de dos horas dos veces a la semana y me encantaban. Es muy bueno para tu corazón y también te ayuda a quemar grasa. Pero una vez que supe que estuve embarazada, empecé a buscar otras alternativas más fáciles para mí, para mi embarazo y que no fueran peligrosas para el bebé. Y mi doctora me recomendó clases de bar que, como he dicho antes, es una mezcla de pilates, yoga y ejercicios HIIT. Y lo recomiendan mucho cuando estás embarazada. Y la, bueno, la verdad, cuando lo traté, me encantó. Salgo relajada durante la clase. La intensidad no es tan alta. Sí trabaja tu corazón, trabaja tus músculos, pero es de una manera diferente en comparación al boxeo. Y cuando he hablado con mis amigas, mi mamá y mamás que he visto aún en videos aquí en YouTube que suben su experiencia de su embarazo, todas recomiendan mantenerse o tratar de mantenerse activas durante el embarazo. Y es por eso que dije, ¿saben qué? Voy a tratar estas clases de bar. Y la verdad, me han encantado. Pero como sabemos, todos los embarazos son diferentes. Y tal vez tú no tengas la energía para poder ir a una clase y hacer ejercicio. Y lo único que puedas hacer es caminar. Y eso es perfectamente bien. No hay un malo o bueno durante el embarazo. Tienes que escuchar tu cuerpo. Y tu cuerpo te va a decir exactamente lo que necesita. Es muy increíble como muchas veces nuestros antojos nos muestran que son las vitaminas que nuestro cuerpo nos está pidiendo. Les voy a contar que a mí nunca me habían gustado los pepinos en vinagre, los pickles. Y cuando estaba en mi primer trimestre, porque ahorita estoy en mi segundo y casi no me gustan. Pero cuando estaba en mi primer trimestre, se me antojaban los pickles. Investigando, aprendí que cuando una mujer embarazada tiene el antojo de los pickles, es porque su cuerpo está pidiendo electrolytes. Y eso es lo que te mantiene hidratada. Y mientras estoy avanzando en mi embarazo, me estoy sorprendiendo demasiado de cómo Dios creó el cuerpo de una mujer. Diseñó nuestro cuerpo perfectamente para poder dar vida. Y en esos momentos que me da ansiedad y miedo pensar en mi parto y el dolor que voy a experimentar. Recuerdo que Dios diseñó mi cuerpo para esto y que mi cuerpo va a saber exactamente qué hacer durante el parto. Y realmente a mí me dio paz. Me dio muchísima paz saber que Dios va a tener todo en control. Cristian y yo estamos orando todos los días para ese día. Y aunque todavía me falta un poco de tiempo, mentalmente me estoy preparando. Estoy cuidando mi cuerpo de la mejor manera que yo pueda para prepararlo también. Y estamos orando y poniendo ese día en las manos de Dios también. Gracias. Hola amigos, ahorita nos encontramos en Waco porque vamos a ir a Fort Worth porque Cristian tiene un viaje de trabajo. Para los que no saben, Cristian es un científico ambiental y a veces tiene que viajar y lo bueno es que yo puedo viajar con él. Sí, estamos muy agradecidos con todos sus comentarios. A ellos nos encanta leerlos y ver el apoyo que estamos recibiendo de ustedes. Y pues sí, ahorita estamos esperando en la línea de Dutch Bros. ¿Están Dutch Bros solo en Texas? Bueno, Dutch Bros es un lugar donde es similar a Starbucks, solo que a Cristian le gusta mejor que Starbucks. Y puedes comprar bebidas, café. Así que antes de continuar nuestro viaje, Cristian necesita su café. Y estamos aquí esperando en línea. Y ya después vamos a ir en camino a Fort Worth. Son aproximadamente tres horas y media de donde nosotros vivimos en Austin. Y nos encanta porque en Fort Worth es donde está la familia de Cristian. Así que mientras él está en su viaje de trabajo y está trabajando, yo voy a estar con mi suegra y el resto de nuestra familia. Así que matamos dos pájaros con un tiro. Ya llegamos a Fort Worth y ahorita Cristian ya se fue a trabajar y yo estoy con mi suegra, mi cuñada y mi sobrina. Ella va a tener su quinceañera muy pronto y venimos a esta linda locación para que se pudiera tomar sus fotos de quinceañera. Y estamos muy emocionadas. Amigos, ya estamos de regreso a Austin y la pasamos muy bien. Cristian pudo terminar su trabajo y yo pues me la pasé muy bien con nuestros familiares. Siempre es muy lindo ir a Fort Worth porque podemos ver a nuestra familia y pasar tiempo con todos. Pero ahorita estamos cansados porque nos despertamos temprano para llegar a Austin a tiempo. Y pues los invito a todos que se suscriban si no están suscritos. Que le den like a este video y que dejen sus lindos comentarios a Cristian y a mí nos encanta leerlos. Y nos vamos a ver para la próxima. Adiós. 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 ¡Gracias!